¡Ey! 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 ¡Conquillo! ¡Conquillo! ¡Conquillo a la Barcelona! ¡Conquilla en la lona! ¡Ey! ¡Je je je! ¡Enrique Iglesias! ¡Inglesias! Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo te voy envío llenando el vacío subiendo y bajando Subiendo y bajando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Ay, besar tu boca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía del destino, no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando, bailando, tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando. Subiendo y bajando, bailando, bailando, ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me vas apurando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía y ya no puedo más. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo. Otra noche loca, ahí va a estar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo. Otra noche loca, con tremenda nota. Bailando amor, bailando amor. Es que se me bailó. Bailando amor. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sube las manos pa' arriba! Dale pa' un lado Dale pa' otro lado Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' un lado ¡A otro lado! Sube las manos pa' arriba Dale pa' un lado Dale pa' un lado Al otro lado A mi que me importa el dinero A mi que me importa la fama Aqui lo que importa es salud Familia el futuro, los niños y las amas Estos artistas no son hombres, todavía hacen baby en la cama Lo que son es actores, porque le encantan el drama That's what I say Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Es la invasión de los latinos, todo el mundo bienvenido No le gustan que sigan su camino, siempre vestidos de univo casino Tremenda pinta, always cookie Graduate even, no va a play hooky Negativo a positivo, es la verdad y siempre te lo digo Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Stay with me Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, a gozar la vida Sube la mano pa' arriba, a gozar la vida Sube las manos pa' arriba, a gozar la vida Sube las manos pa' arriba, una mano pa' arriba Sube las manos pa' arriba, a gozar la vida Sube las manos pa' arriba, a gozar la vida